Pásalo bien ¡Suscríbete al canal! Pásalo bien El movimiento Hay que arriesgar Estar atento Es jugo lento Te da aliento Al pensamiento Al pensamiento En el metro, en la micro, en la calle En cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle En cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle En cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle En cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle en cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle en cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle, en cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle, en cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle, en cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle, en cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle, en cualquier momento En el metro, en la micro, en la calle, en cualquier momento Gracias por ver el video